Hola, buenos días, saludos para mi queretano, dice para mi queretano número uno, Jesús Alvarado Dice, te diría que le pongas el tema del queretano, pero ya lo pusiste Así la de me apodan el queretano, ya ya salió Dice, pero me complace con la de este amo de los guapangueros diferentes Bendiciones, buen día desde Norte Carolina, Yolanda González Gracias, Doña Yoli Es otro mensaje, saluditos para Doña Oliva, Natalia Reséndiz y familia en Capulines También para Natalia, para Chuchito en Georgia, para Lucina, sus hijos César y Guadalupe También para Dula, para Pablo, para Junior, a Gaby, a Chely, a Monce, a Doña Nico, a Don Loreto, a Toñita, a Brian, a Doña Felipa, a Guille, a Tori, a Maye, a Héctor Saludos para la familia, toda la familia guapanguera, saludos para Martín Quintana, a Don Abraham Los Reséndiz en todo el planeta Tierra También para Belardo, a Enimia, a Doña Telvina, a Chencho, a Don Guadalupe Lugo, a Emma, a Chela del Quirino Lucy y familia en la cuesta de Guasmazontla Saludos para la abuelita Raimunda Saludos Lolis, Goyo, a sus hijos También para sus papás, Doña Lupita, Don Fausto Saludos a Eloy y familia, Don Eloy y familia Saludos a Rosy y familia, a Joaquín, Marcela, Doña Benita Oscarina, Gaby, a mis papás Agustín y Toquita Saludos a la familia León Reséndiz, León Hernández, León Guerrero También para mi pimo Manuel en Ciudad de México Saludos para mi hermano Rodolfo en Jalisco, Nayarit Y a toda su familia, toda la familia León en Norte Carolina Para mi hermano Jimmy, para mi hermanita Leti Saluditos de parte de Chely León Gracias, Chely, son las 6.58, vamos con más Voy a complacer a una de las Leonas, Doña Eldelín ¡Ay, tacos! 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 ¡Ay! La verdad es así como estás Quisiera Si te acordara Voy de mí Cada noche es año Quisiera estar contigo Que vuelva a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es Tan tan bien Sin ti no sé, yo no puedo vivir Tan pequeña es Tan tan bien Sin ti no sé, yo no puedo vivir Tan pequeña es Tan tan bien Sin ti no sé, yo no puedo vivir Tan pequeña es Tan tan bien Sin ti no sé, yo no puedo vivir Tan tan bien 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 ¿Cuáles son las fases de la vacuna Contra COVID? Las fases de desarrollo Se refiere a que Las vacunas pasan por pruebas Entonces es primero En células Incutivos En el laboratorio O en animales de laboratorio Entonces ahí se hacen pruebas De toxicidad De inmunogenicidad Y después La vacuna pasa A pruebas clínicas En humanos Entonces ahí hay Tres fases de ensayos En la fase 1 Se prueba En decenas de personas Puede ser 70 o 80 personas En la fase 2 Se prueba En cientos de personas 200 300 400 Y la fase 3 Se prueba más larga Y se prueba en miles O decenas de miles De personas Por ejemplo Algunas vacunas Contra COVID Se aprobaron En 70 mil personas Entonces por eso Era fase más larga Y ahí se determinan Otros aspectos Como por ejemplo Cuánto tiempo Se protege O es inmune A una persona Que recibió la vacuna Laura Marina Dobles Reyes Bióloga Y maestra En ciencias bioquímicas Por la Universidad Nacional Autónoma de México Actualmente se dedica A la comunicación De la ciencia Por una sociedad Redesportable Divulgación de la ciencia UNAM X-E-C-V-A-C Radio Jalba 1200 AM 5000 watts de potencia Estudio En piedras anchas Número 100 Jalba de Serra Querida México Radio Jalba Tu voz cuenta Escucha Escucha en el 1200 AM La música tradicional De las huastecas Con la música 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 Sol Morado Lunes de 5 a 7 de la tarde Miércoles de 6 a 8 de la tarde A todo Guapán Radio Jalba Tu voz cuenta Libro Libre presenta Los errores Un testimonio desgarrador De la política comunista En los años 30 Del siglo pasado Los errores De José Revuelta La historia del muñeco La luz Y Elena Lunes a viernes Y 30 de la mañana Los errores El libro Libre Por Radio Jalba Tu voz cuenta Quererte a ti misma Es el comienzo de todo Acompáñame en la ti mujer Y descubre cómo hacerlo Tú eres la invitada especial Hablamos de lo que nos interesa A ti, a mí, a todas Escúchame los miércoles A las 13 del día Por el número 100 de AON Radio Jalba Tu voz cuenta Radio Jalba Tu voz cuenta Nos brinda orientación Con expertos Del sector salud Escucha Consultorio médico Su cita es cada martes A las 11 de la mañana Radio Jalba Tu voz cuenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video